Bueno, así fue nuestra vuelta al jardín, con todo revuelto, todo destrozado, las alas con lo poco que teníamos roto, estamos yendo al pasillo, así se encontró todo, entraron por ahí. Sala naranja, nueva, nunca se usó, nunca se pudo inaugurar, le faltan los ventiladores. Todo inundado afuera porque nos robaron también las canillas. Acá vamos caminando por el pasillo, primero, estamos yendo para Sala Azul, vamos a encontrar también las cosas tiradas, así está, Sala Azul. Solo ingresaron por la puerta de salida, que da ingresos a Sala Naranja. En esta zafaron los ventiladores comprados el año pasado, y el aire acondicionado. Vamos a Sala Roja. Nos robaron también una pila con 10 sillas plásticas. A Sala Roja se ve que no tuvieron tanto tiempo, y no revolvieron tanto. Y ahora vamos a dirección. Así quedó el zoom, con todo tirado. Y esto es dirección. Robaron las banderas. Por suerte, tuve la previsión de sacar todas las cosas de robótica. Todo el armario revuelto. Perdimos la computadora viejita, que no sabían donar de la impresora. Se llevaron todas las llaves del jardín. Se llevaron de educación física un bolsón de pelotas. Hoyas de la cocina. La pava eléctrica que habíamos comprado poniendo plata en nuestro bolsillo. Intentaron llevarse la heladera. Du Frost. Muy. Duو. Afinal.